Música Viernes 12 de agosto y en nuestra comuna por una semana conmemoraremos la vida y obra del gran poeta nacional Pablo Neruda Y que mejor que comenzar con el plato favorito del poeta, el caldillo de Congrio No se pierda todos los detalles que ocurrirán esta mañana aquí en el siguiente informe de MyPooter Ya, estoy al último de la fila, vemos que hay bastante convocatoria No, no soy el último, ha llegado más gente como ella, no soy el último, gracias a Dios ¿Por qué estás haciendo un caldillo de Congrio el día de hoy? Por el celebrar el de Pablo Neruda ¿Sabía usted que es el plato favorito del gran poeta nacional? Sí, así es decir Música Por supuesto y para el inicio de esta semana de Duriana estamos con el señor alcalde Don Cristian Vítor Alcalde, ¿qué mejor que comenzar con esta semana nerudiana? Con un caldillo de Congrio que va afuera del teatro y con gran convocatoria por parte de nuestros vecinos Sí, felices, estamos invitando en este Congrio nerudiano a todos los vecinos a participar de la semana de Neruda Una semana que va a ser muy buena, con muchas alternativas digamos para conocer la vida y obra también de Pablo Neruda Vamos a tener teatro, vamos a tener cine, conciertos, recitatorios, exposiciones La verdad es que una semana muy completa y lo más importante que son actividades gratuitas Ya ha llegado el momento esperado, estamos con el chef que está tirando el sofrito De hecho lo voy a ayudar un poquito Chef, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Buenas tardes Dejada de Duriana Y qué mejor que partir con un caldillo de Congrio como le gustaba al poeta, ¿no? La boda al caldillo de Congrio vamos a preparar acá Para mil personas estamos desde muy temprano trabajando Mira cómo quedó, echaron el caldo, el Congrio al final, las papitas faltan Y ahora a taparlo porque tiene que tener su rato de cocción Y mientras esperamos, vamos a sonder un poco si la gente sabe un poco los escritos de la oda al caldillo de Congrio de Pablo Neruda Vamos a ver Oda al caldillo de Congrio Quiero que me sorprenda que usted me recite parte de aquel poema En el mar tormentoso de Chile vive el rosado Congrio, gigante ángula de nevada carne Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo grávido y suculento, provechoso Lleven a la cocina el Congrio desollado, su piel manchada cede como un guante de seda Y al descubierto queda entonces el racimo del mar El Congrio tierno reluce ya, desnudo, preparado para nuestro apetito Me sorprendo y pensé que no se debía saber Vamos a probar el caldillo, esperamos tanto rato Vamos a probar 12 A ver, va a esperar el otro plato que viene Si, ahora si, ahora si, ahora ahora Ay se me fue de nuevo Ahora va, ahora va Ay, me sonranto ¿Sabes quien? Vamos a probar el caldillo con la gente ¡Vamos! Toda la mañana hemos disfrutado con la gente aquí a las afuera del Teatro Municipal Disfrutando este, el Caldillo de Congreón Pablo Arudio Y finalmente para cerrar esta nota, lo conseguimos nuestros Caldillos de Congreón Gracias por preferirnos Este fue el informe que se dio a través de la pantalla de MyPuTV Dando y eso sí a la Semana Pedudiana en nuestra comuna Gracias por ver el video